Te di No olvidaré Un carnaval, guitarra, bombo y violín Agitando pañuelos te vi Cadencia al bailar Haidoso perfil Agitando pañuelos te vi Cadencia al bailar Haidoso perfil Hachan calientes los bombos Picando la selva turbia Mientras Juan Chaguanco herido Se va en sangre hacia la luna Mientras Juan Chaguanco herido Se va en sangre hacia la luna Si la cintura es un junco Y la boca es colorada Si son sus ojos retintos Esa moza es documana Si son sus ojos retintos Esa moza es documana El cerro venó bajando Camino y piedra Te digo enredada en el alma Vida hay una tristeza Te digo enredada en el alma Vida hay una tristeza Que lindo que yo me acuerde De don Juan Riera cantando Si así le gustaba al hombre Lo nombren de vez en cuando Si así le gustaba al hombre Lo nombren de vez en cuando Samba quiero ir Al atardecer Capullo de luz Capullo de luz Que quiere ser sol Y no puede ser Capullo de luz Que quiere ser sol Y no puede ser Hay tristecita 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 Igual Que yo Vida Sol Murmurándole Al caña Verá Verá Oh Que yo Vida Azul Murmurándole Al caña Verá Oh 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 Oh